Sol, 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 es el sol de la esperanza, un sol de libertad, es el sol de la alegría y de buena voluntad. Es el sol de la alegría y de buena voluntad. Proyecto Venezuela, contigo voy de la mano, marchamos hacia el sol, unidos como hermanos. Marchamos hacia el sol, unidos como hermanos. El clamor de un pueblo noble, por vivir con dignidad, quiere ver sus gobernantes, que trabajen de verdad. Proyecto Venezuela, contigo voy de la mano, marchamos hacia el sol, unidos como hermanos.